Mario, todo un reto, ¿no? El equipo giro de ganar y se enfrentan a un equipo que está más que malado. Sí, sabemos que el equipo ya tiene que empezar a sumar de tres puntos. Esto no era lo que se tenía planeado para el inicio de la temporada, que son los primeros cinco o seis partidos. Digo, tenemos que sumar de a tres y bueno, vamos contra un rival que viene haciendo muy bien las cosas y que se nos va a complicar. ¿Se imaginaban llegar a esas instancias y enfrentarse al superlíder con un arranque, como bien comentas, un poco de estudiante? No, desde luego que no. Nosotros teníamos planeado otras cosas, estar entre los primeros ocho, los primeros cinco. Como te digo, creo que el funcionamiento o la efectividad no ha sido la adecuada, entonces tenemos que empezar a sumar de a tres y no hay más. El punto débil ha sido la parte baja del equipo, ¿no? Bueno, yo creo que todo el equipo cuenta, ¿no? Si bien es cierto que hemos recibido una buena cantidad de goles, yo creo que todo cuenta, desde el delantero hasta el portero. Mencionas que este inicio del torneo no es el ideal proceso, en cuestión de puntos, ¿cuántos tenían presupuestados? No, el torneo está presupuestado para ser de 25 a 30 puntos y no es que mal. En lo personal ha sido un poco complicado, ¿no? No ha sido un código titular en la línea. Sí, no había tenido participación desde el partido de Morelia, creo yo y creo Nacho que caí, bajé un poco de juego. Entonces ahora hay que retomar el nivel y volver a tener esa continuidad y ser titular. ¿Cuántas preguntas? No, ahorita me siento muy bien, yo creo que los partidos de Copa me han dado un poco de confianza y de seguridad. Entonces digo, creo que voy por buen camino y retomando confianza. ¿A qué crees que se ha tenido ese bajón que tuviste? Bueno, yo creo que a lo mejor en cierto punto es normal, todos los futbolistas tienen altibajos, entonces ahora hay que tratar de ser constantes y no estar un día acá arriba y otro día abajo. Digo, hay que ser muy constantes y tratar de no bajar. ¿Hay posibilidad de que puedas iniciar de pular este tabado en contra de Veracruz? Pues todo parece indicar que sí, está la ausencia de Enríquez y bueno, como te digo, platicó Nacho conmigo y él siente que vengo de menos a más. Entonces todo parece indicar que sí, sí voy de inicio. Mario, si les habrá acabado indicadas de todas las furias que vieron en el torneo pasado, hoy, ¿se habrán quedado sin nada y se dan a los que ahí viven? No, yo creo que no, yo creo que todos los equipos son como un jugador, tienen altibajos, hoy no estamos teniendo un buen arranque de torneo, pero tampoco creo que es malo. Si hoy ganas un partido, te colocas entre los primeros seis lugares, siete lugares. En el tema de Veracruz, ¿cómo ven al equipo? No, sabemos que es un equipo complicado, que está pliando descensos, son los que se complican más para mi punto de vista. Traen al goleador del torneo que es Ángel Reina, nada alarmante, pero sí hay que poner un poquito de énfasis en él. Y bueno, es casi un plantel de jugadores de primera A que quieren mantenerse y que están en su derecho. ¿Será un factor a favor? Ahora te estás comentando a Ángel Reina, hoy tiene participación con la selección mexicana, va a llegar mañana, pasado, y con pocos días de descanso para el partido contra el sábado. ¿Habrá algo a favor para ustedes en ese sentido o no? No, no, nosotros no creemos que sea algo a favor, al contrario. A lo mejor y para él es una motivación ir a la selección y venir a jugar acá contra nosotros. Entonces te digo, poner el mismo énfasis en él y en todos los jugadores de Veracruz. ¿Qué le pasaba a Osvaldo? Bueno, creo que trae problemas de pubis, ahora se fue al DF a que lo revisen y hasta que llegue se va a saber lo que tiene. Físicamente, ¿cómo andan para las condiciones, la temperatura, todo lo que van a enfrentar allá en Veracruz? Bueno, sabemos que Veracruz es una ciudad donde hace mucho calor, pero en cuanto a lo físico, el equipo no tiene problemas, yo creo que se ha corrido bien en todos los partidos y más que nada es en lo táctico. ¿Crees que el clima afecte en algún resultado? No, no, te digo, estamos preparados, se hizo la pretemporada en Ixtapa, que es un clima parecido a Veracruz, entonces, tío, en ese sentido, en ese tema físico. No tenemos problemas. ¿Esta jornada es de ganar o ganar? ¿O todavía se pueden argumentar cosas? No es que tengamos margen para perder, desde luego que no está permitido, pero sí yo creo que para que el equipo se empiece a despuntar, es fundamental ganar. Si esto sucediera por la misma sensación del grupo, ¿de un bajón que sentirían? No, desde luego no, vamos a ir a hacer nuestro partido, a sacar tres puntos, pero sin dado caso no se pudiera, por X o Y, no nos vamos a volver locos y seguir trabajando para, como te digo, agarrar esa inercia al ganador. ¿Hiciste presión por no tener los puntos deseados? No, es que son varias cosas, ¿no? Algunos pueden sentir presión, algunos pueden... no sé cómo explicarte, pero presión no es. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.